Acá con el Senti, una partida a puñetazo, solo a puñetazo, compañero, puñetazo, puñetazo. Vamos a ver qué va a pasar al primer piso, Senti. Estamos acá, yo te puedo asegurar que no vas a pasar al primer piso. No hay balas, porque sos re noob. No hay balas, todo a puño. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Yo soy el que mando, yo soy el único bueno. Hola, hola, Senti. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que está hablando? Si soy yo, Senti. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Bueno, no te preocupes. ¿A dónde vamos? ¿Qué? Uh, es una actualización que va a haber. ¿Qué hace allí? A ver qué hace. Fíjate que viene otro zombie. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Es mi Senti, carajo. Vamos, Senti. Yo estoy comiendo. Sí, eso. Yo, yo, yo. Yo estoy comiendo. ¿Qué? Tenés cuidado, ojo. Allá te nacieron más. No te vuelvas para atrás. No me voy a pasar matando a un buen rato de morgue. ¿Por qué te volvés? No te vuelvas. Ah, Red Prol, Senti. No, es que va a ser todo. Oh, mira, mira, mira. Hay otro que está hablando. ¿Quién es el otro que está hablando, eh? Soy yo, Serena, el que está hablando. Atelante tuyo, cuidado. Soy el más pro de todos ustedes. De la tenía casi te mataron. Soy el más pro. No, me mataron. Moriste, moriste, moriste. Y bueno, me mataron, che. ¿Qué tal le vamos a hacer, eh?